...va a ser como madre de estar, porque físicamente tu madre puede estar contigo, en mi caso no es así. Pero yo creo que los motores para... yo creo que van variando según tu época, ¿no? Cómo vas evolucionando, cómo vas creciendo. En mi caso, en cuanto a... parece que mi arte se refiere. Es decir, es este... la necesidad grande de expresar, ¿no? Lo que siento y tener una vía, una vía muy clara para mí, porque mucha gente a veces tiene manera de expresar y no encuentra la manera de expresar. Tiene mucho que decir y no encuentra la manera. En mi caso es cantar más. Entonces yo creo que en cierto tiempo de mi vida ha sido eso, el expresar todo lo que estoy sintiendo y desde luego mi hijo es una gran motivación. ¿Y tú es un gran motivación? Es un gran motivación, sí. Es un gran motivación, sí. Al menos denunciar, nombrar lo que a mí me indigna. Y lo que me gusta. Entonces mi motor es el escenario y mi capacidad de migración y mi necesidad de nombrar lo que no caso. Y de acorde irnos nombrados. Sí, claro, todo a través del humor. Si no, pues sería yo. ¿Todo a través del plantón? Por ejemplo, si no sería yo López Dóriga, pues nombrado. Pero nada más vería las noticias y no me interesa mi gilibilla. Laura, ¿tienes algún motor? Yo soy por elección profesora de juventud y hablamos de jóvenes, no solo los que militan en la iglesia, sino todos los jóvenes, todos los rostros que se cruzan en mi camino todos los días. Y ellos son mi motor. Cuando yo descubro las necesidades que existen en estos jóvenes, todas las mañanas me levanto y digo que hoy pueda dar una respuesta a su necesidad. Esa es mi motivación. Y por ejemplo, ¿cuáles son las responsabilidades que cargan al tener este motor, este motor, esa motivación? ¿Qué responsabilidades cargan la labor? La más difícil es generar en mi persona un testimonio de vida. No es fácil porque a mí me acabo, siempre hay cosas que nos gustan o que nos van a ir llamando, pero los ojos de los jóvenes están puestos en mi vida. Están puestos en mi vida. Pero es su motor. Saber que ellos están y que ellos comprometen su vida porque yo comprometo mi vida. ¿Cómo? Es que yo me fui al baño cuando dijiste la biografía, pero sí me gustaría saber, entender cuál es su trabajo. No lo escuché, perdón. Estaba allá arriba platicando. Cuando me necesito, yo tengo 27 años de militar en la pastoral juvenil, la pastoral catónica. Y pertenecía a la juventud franciscana, soy de la juventud franciscana integral y actualmente trabajo como asesora de juventud y encargada de formación para la quidiocesis de México. Ah, yo soy psicóloga y trabajo en una clínica, en la quinta miscana de sí. Soy como coordinadora en mi terapia escolar y como... Ah, muy bien. Perdón. Yo soy la invitadora de Reginoro. ¿Qué responsabilidad descarga una madre? Aquí tenemos dos maneras. ¿Qué vale? Dos mujeres que han dejado, por así decirlo, a sus hijos un momento en lo que van a trazar. Ay, no, yo me la llevaba, por eso se volvió cabaretera. No, me la llevaba. No, no se volvió cabaretera. No, no. De todo. Yo me la llevaba a todo. Ya, a veces se va a dar, qué hueva. Pero, bueno, mi hija tiene 19 años, de repente me embaracé. Y, bueno, sí, no sabía ni qué onda. Me la llevaba a la escuela. Me la llevaba a mucha culpa. Sí, es algo, es algo que sí cargamos las mujeres que trabajamos muchas, 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 muchas. Este, sobre todo cuando me divorcié, pues yo así le digo el año y el año, entonces de repente dije, me va a convertir un novio, otro novio, otro novio, otro novio. Sí, sí, sí hay como una creencia de cómo debes de educarlos y poco a poco vas encontrando que también cosas que hice en mi vida, sí han funcionado. Y yo creo que la clave, así, la clave es ser bien honesta, así lo de la honestidad, bien honesta con los hijos. ¿Sabes qué? La regué en esto, y esto ya fue, quiero decir, la cagué. ¡Qué bueno que me lo dices! Y creo que sí, digo, no decirle todo, ¿no? Así de, lo que hiciste, digo, hay cosas que mejor las guardas, pero sí, 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 no, que no te vean como, como la mujer maravilla, porque si no, cuarta carga, ¿no? Lo tienes para él, para ella, para ellos. ¿Qué era lo que sucedía antes, no? Entonces ponías a los padres en un pedestal, y cuando veías cómo era la realidad realmente, te afectaba muchísimo más. En mi caso, con mi hijo, aparte de la culpa que ya confesé, más bien es poder seguir mi vida como una persona autónoma, dándole su espacio y de alguna manera mostrándole el mundo según cómo va creciendo, muy a mi forma de ver, que no es una forma normal de ver o una forma tradicional de ver, porque yo soy artista y lo he sido toda mi vida. Entonces sí te crean muchos conflictos el pensar que yo crecí de una manera muy tradicional y pensar que como son lo que siempre te jala de los pelos, de que me tengo que casar, me tengo que, no tienes que hacer nada que no quieras, pero esa es tu decisión. Y yo, soy adulto, puedo hacer lo que se me... lo que quieras, me da la gana, pero cuando tienes los ojitos que te miran y que no saben y que no tienen el criterio, es difícil, es difícil mediar, es difícil tratar de mostrarles que lo que tú haces no está en contra de lo que todo el mundo dice que tienes que hacer, y de alguna manera guiarlo y formarlo para que él sea una persona autónoma y que crezca con las mejores armas posibles. Y hablando también de la parte espiritual, siendo cristiana católica, también le da su ayuda, según lo que creas, pero también sí luego ayuda. Igual, pues no sé si la parte espiritual también ayuda un poco para tener, para la formación, y si no, bueno, este... Ay, igual no tengo que estar lentamente. Pero sí ayuda mucho, pues. Casi me ayudaba. Una búsqueda de fredes. Una búsqueda, sí. Creer en Dios, en la Virgen. La meditación, los chicos, eso también aliviana. Bueno, más bien aliviana una y ya, ya. Si te aliviana a ti, pues aliviana a ti también. Una cosa que a mí me dijo la psicóloga, que es una psicóloga de años, me dijo, tiene que... Porque le decía que yo me siento mal, no sé si estaré haciéndolo correcto. No sé, no sé. O sea, me parece que sí, pero no estoy tan segura, ¿no? Entonces, cuando estás adentro del meollo de las cosas, no ves claro, ¿no? Entonces, ella me contestó, algo que nunca voy a olvidar, me dijo, mire, entiendo una cosa. Si usted está bien, sus hijos van a estar bien. ¡Wow! Esa es la respuesta. Y es verdad. Si tú necesitas tener fe o ser este... O lo que necesites y te va a hacer ser una mejor persona a tus propios ojos, obviamente tu hijo lo va a sentir. Porque una cosa es lo que le digas y otra cosa es lo que ellos ven que sucede. ¿Verdad? Gracias. Gracias. Gracias.